Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hablar sobre uno de los youtubers más populares de Colombia, cuya temática principal es viajar por el mundo, conocer otras culturas, y compartir sus experiencias con su audiencia. Estamos hablando de Planeta Juan. Planeta Juan es un youtuber colombiano que se ha destacado en la plataforma por su contenido de viajes. Comenzó su canal en el año 2017 y desde entonces ha acumulado casi 2 millones de suscriptores. La temática principal del canal Planeta Juan es el turismo y los viajes. En sus vídeos, se dedica a mostrar diferentes destinos turísticos del mundo y a compartir sus experiencias y consejos para viajeros. En este sentido, su contenido es muy similar al del popular youtuber mexicano Luisito Comunica, y también se caracteriza por el uso de efectos visuales y sonidos que hacen que sus vídeos sean muy entretenidos. Además de mostrar sus aventuras en cada destino, Planeta Juan también se enfoca en explorar y compartir la cultura, la gastronomía y las características distintivas de cada lugar que visita, tanto lo positivo como lo negativo. Uno de los temas que destaca en su contenido es su amor por Canadá, su segundo hogar, al cual le dedica varios vídeos hablando de sus experiencias viviendo en ese país. A través de sus vídeos, los espectadores pueden conocer diferentes platos típicos, tradiciones culturales y aspectos curiosos de los países que visita, convirtiendo cada vídeo en una experiencia cultural completa. El público objetivo de Planeta Juan son principalmente jóvenes y adultos que disfrutan de los viajes y el turismo. Su contenido también atrae a personas que buscan consejos y recomendaciones para planificar sus próximas vacaciones. En resumen, Planeta Juan es un youtuber colombiano que se ha destacado en la plataforma por su contenido de viajes y turismo. Si te gusta conocer nuevos destinos turísticos y otras culturas entonces este canal es definitivamente para ti. Muchas gracias por ver mi vídeo. Agradezco todo tu apoyo y espero seguir trayéndote más contenido interesante. Si te gustó este vídeo, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a mi canal para estar al tanto de mis próximos lanzamientos. Nos vemos en el próximo vídeo.